¿Qué tal familia del Chiringuito? Bienvenidos al Museo de Jota. Ya está bien Vinicius, tío. Ya está bien Vinicius. De la piscinita, de hacerle así a los árbitros, de hablar y comer la oreja a los rivales y, sobre todo, de provocar. De provocar a las aficiones rivales cuando vas al otro estadio. No. En San Mames, que es una afición 10, ayer saliste otra vez diciéndote cosas. ¿Con Vinicius qué ha pasado? ¿Qué está la gente enfadada? No me toques el tema que me voy a controlar. ¿Por qué? Porque eres un provocador, Vinicius. Ya está bien. Y ya está bien vosotros, los que tapáis a Vinicius diciéndole que es que le buscan. Pero la provocación de Vinicius, generalmente, por mucho que os duera, es estar con esto. Pues porque se lo busca a él. Claro que le buscan y claro que le tienen ganas porque se pasa todo el partido provocando. El otro día en Villarreal con Pepe Reina, ayer en San Mames, pero es que también le ha pasado en Metropolitano, en el Camp Nou, en el Villamarín, en el Pizcuán, en todos lados. A ver si es que todo el mundo está equivocado y es el señor Vinicius el que lo hace bien. No, 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 no. Su culpa. Es su culpa. Por provocador. Por cierto, los que los defendéis, a Vinicius y a su grupito, sois los mismos que criticabas a Neymar. Que decíais que hacía teatro y se tiraba a la piscina. Ahora, como lleva el escudito del Madrid y va de blanco, pobrecito que le pegan, ¿no? Ya está bien, hombre. Ya está bien. Juega a fútbol, Vinicius, y no proba que es tanto, hombre. No, 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 no. Gracias por ver el video.